A veces nos peleamos y con un beso tú me callas Y terminamos en la esquina de la cama Mami, eso no falla Siempre terminas diciéndome no te vayas Ay, mami, te dan unos mood swings Si quién te entiende, yeah Un día sí, otro no Más como yo, nadie más te comprende ¿Me entiendes? Chori, ¿qué tienes tu body? Es que chingando, tú estás muy alcare Más tú te vienes y yo me siento underwater Caras de santa, pero es una body ¿Qué tienes tu body, baby? No me dejes lonely Que yo sé cuando tú estás horny Aunque eres indecisa, si fuese por mí Dejo a las otras y tú eres mi one and only Baby, what the fuck? Prende uno, prende dos No hay ninguna física, dime sí o no Ya sé lo difícil, pero quieres my love No estoy para juego, mami, you got me stuck ¿Quieres? Yo te busco, el tanque está full La dueña de mi corazón, baby, eres tú Aunque me pelea, me dice control Oh, 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 parecen de ella, uh, 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 su Hicimos un sexta y pa' que el cabrón fumiste conmigo, diste un hot day Ella es latina pero vive en la United States Rolea y no estoy hablando del skate La baby quiere arrebatarse, encima montarse Y sin ir a la piscina mojarse No es por roncarte, pero el día que yo falte Otro como yo, más no va a darte Y siempre que prendemos, nos vamos pa' amarte Después que la nota sube, yo quiero chingarte Oh, y yo estaba esperando a que me dieras un sign Soy pa' afuera, baby, que estoy outside En el mismo carro lo hacemos, pa' de feel y prendemos Yo sé que te gusta estar high Y yo te monto en el Benz, pa' el Carabao, el Hyundai De to' estos cabrones, lo único que te dan son likes Y yo estamos conectados más como Wi-Fi Yo desde la calle haciéndote green pie Baby, yeah Chorica tiene tu party Chorica tiene tu party, baby Es que chingando, tú estás muy al caré Es que chingando, tú estás muy al caré Cuando tú te llené, yo me siento donde el baile Se tira foto y se le marca el camel Baby, me pones bellaco y me dan ganas verte con el hammer Tú y yo en el Tommy, dame, baby Baby, oh Flaybel Chorica, 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 ch